En este video voy a explicar cómo va a ser la metodología de trabajo para lengua comprensiva en los grados noveno B, noveno C, décimos y once. Para proyecto investigativo específicamente es este video. Entonces, la mayoría de los estudiantes, por no decir todos ustedes, ya tienen adelantado el proyecto investigativo que venimos adelantando, venimos trabajando en lengua comprensiva. En este proyecto ustedes deben ir desarrollando los puntos que ya hemos venido hablando y que íbamos desarrollando en las sesiones de clase presencial. Entonces, esos puntos que ya desarrollaron tienen que ver con algo que voy a explicar a continuación. Los estudiantes, la mayoría de estudiantes, ya vieron, tanto en novenos, décimos y once, cambiando los enfoques temáticos y el tema que eligió cada uno para investigar, ya cada uno hizo un proceso de escritura de algunos de los puntos del proyecto investigativo. Pero bueno, para llegar a ese punto lo primero que tengo que decir es lo siguiente. Entonces, vamos a seguir trabajando proyecto investigativo y lo ideal, o el primer punto, antes de continuar en este video, es que ustedes abran una carpeta en su escritorio con el nombre de lengua comprensiva, en el escritorio de su computador. Van a abrir esa carpeta. Dentro de esa carpeta va a ir incluido lo que tiene que ver con todo lo que vamos a trabajar en lengua comprensiva, teniendo también ahí el proyecto investigativo. Entonces, les voy a pedir el favor de abrir un archivo de Word. En ese archivo de Word van a ir anotando todo aquello que ya hemos trabajado de proyecto investigativo. Es decir, van a anotar el tema que ustedes eligieron, van a anotar la pregunta de investigación que ya se tiene porque ya la diseñamos en el aula, ya la corregimos y demás. Deben tener también en ese Word los objetivos de investigación, objetivos generales y objetivos específicos. Y también deben tener la justificación de su proyecto, de su trabajo. Todo eso nosotros lo trabajamos de manera presencial y ustedes lo tienen o en su cuaderno o en diferentes hojas donde lo hayan anotado, ustedes o algunos chicos los tienen en fotos. Recuerden que yo les dije a ustedes en el aula que debían ir guardando esa información para que después hiciéramos el conglomerado en un archivo de Word. ¿Por qué razón? Porque ahorita, como estamos trabajando de manera virtual, es necesario que en Word ustedes tengan esa información. Además que más adelante yo les voy a explicar cómo funcionan las normas APA, que son las normas con las que vamos a delimitar los parámetros de presentación de nuestro proyecto investigativo. Entonces, lo primero que tienen que tener en cuenta es esto que les estoy mostrando en la pantalla. En la pantalla ustedes están viendo una página que ustedes, este archivo ustedes ya lo tienen guardado porque yo ya se los envié, son las directrices del proyecto investigativo. Recuerden que lo primero que hicimos fue delimitar los temas o enfoques temáticos. Recuerden que para todos los grupos manejamos estos dos enfoques temáticos grandes. Acuérdense de esos dos enfoques temáticos grandes, que eran los grupos étnicos colombianos y el campesinado colombiano. De esos grandes enfoques temáticos, ustedes eligieron un tema para investigar. Luego de esa elección de ese tema, hablamos de qué se va a investigar. Entonces, recuerden que hablamos de los ámbitos culturales, sociales, cómo se desempeña el arte en ese grupo, en ese tema que ustedes eligieron, cómo está delimitado el rol de la familia, etc. Y recuerden que yo les dije que el propósito o el objetivo de este proyecto era resolver un problema, una pregunta o un cuestionamiento frente a un tema específico. Esa pregunta ya la tienen ustedes delimitada. Con esto entonces paso a explicar la metodología o los pasos o las fases que vamos a desarrollar en este proyecto investigativo. Quedamos en la fase número 1, que es esta que ustedes ven delimitada en la pantalla y que yo les estoy mostrando. Recuerden que este archivo que yo les estoy mostrando en la pantalla, ustedes ya lo tienen en su computador o en Sistema Saberes Guardado. Entonces, en la fase 1 alcanzamos a trabajar el tema, ustedes eligieron el tema, acuérdense que lo elegimos en clases y también por medio de tareas y demás. También hicimos el ejercicio de la escritura del planteamiento problema, ¿se acuerdan? Delimitamos el planteamiento, la pregunta problema. También llegamos a trabajar los objetivos de investigación. Recuerden que en clases yo les expliqué todo sobre la pregunta problema, todo qué es y cómo se hacen los objetivos generales específicos. Esto ya lo tenemos delimitado. Y por último tenemos la justificación, que hasta aquí fue a donde llegamos. Llegamos al punto número 4, ¿cierto? Entonces, ya todos deben tener hasta el punto número 4, que es la justificación del proyecto investigativo. De aquí para abajo, en esta primera fase, nos faltan dos puntos que son las limitaciones o qué me impide desarrollar los aspectos de esta investigación, qué impedimentos tengo y el título. Ya para la fase 2, chicos, entonces tenemos varios puntos. La fase 2 es la más larga, como se dan cuenta. Es una fase larga que tiene cuatro puntos, pero son cuatro puntos un poco más extensos. Entonces, en esa fase tenemos el lugar de enunciación, ¿cierto? Que es desde donde yo hablo, el contexto desde donde hablo y los lugares comunes. Es decir, cómo concibo yo a esa comunidad o ese tema que voy a investigar y los conocimientos previos que yo tengo sobre ese tema. El segundo punto de la segunda fase es la importancia en la formación educativa de esta investigación. Eso también lo vamos a hacer, vamos a trabajar. El tercer punto tiene que ver con el posicionamiento de este ejercicio investigativo. Entonces, ya para este punto, para posicionar el ejercicio de investigación, tenemos que plantear una serie de puntos que estoy acá señalando. Estos puntos, chicos, son los correspondientes al marco teórico o marco conceptual. Si se dan cuenta, son amplios, pero es un ejercicio que vamos a ir trabajando paulatinamente. No es que lo vayamos a trabajar todo de una vez, sino que va a ser un proceso, un trabajo gradual, ¿listo? Ahora, entonces, en el cuarto punto, ya para terminar la fase número 2, que es la más extensa, tenemos el punto número 4, que son las experiencias y tejidos de la comunidad. Este punto es muy importante porque aquí vamos a poder delimitar cómo se trabaja la oralidad en esa comunidad o en ese tema, si existen rituales, cómo se establece la gastronomía, etc. Quiero aclarar aquí que puede que en su tema no hayan algunos puntos de los que están delimitados en las fases, pero eso no quiere decir que esté mal su tema, sino que cada tema, pues, tiene una delimitación específica, ¿listo? O tiene algunos de los puntos de las fases, como puede que no los tengan. Tenemos, por último, la fase 3 y fase 4, que se ven muy cortas. En realidad, la fase 3 tiene que ver con las consideraciones finales y son esas conclusiones a las que usted llega como investigador, cómo integró lo investigado a sus experiencias de vida, cómo enriquece la investigación, su vida y su ejercicio como estudiante, como investigador, etc. ¿Listo? También tenemos las recomendaciones, que son esas recomendaciones académicas o recomendaciones teóricas que le hacemos al lector de nuestra investigación y que le van a permitir a ese lector ampliar la gama de conocimientos sobre ese tema que yo estoy trabajando en mi investigación. También tenemos en la fase 3 las limitaciones, que son, que limita mi proyecto, pero si se dan cuenta, al principio aparecen unas limitaciones. Y acá también, ¿por qué? Porque estas limitaciones ya es al final de la investigación que me encuentro con todo aquello, con todos esos tropiezos que pudieron existir en el camino para poder llegar a realizar la investigación. En la fase número 4, si se dan cuenta, aparecen las referencias y anexos. Y en este punto de las referencias, tenemos que tener claro lo que les mencioné anteriormente de las normas APA. Las normas APA son aquellas que nos van a permitir tener claro o referenciar o delimitar los procesos de presentación de mi proyecto investigativo, cómo lo voy a presentar ante un público y cómo voy a hacer para que sea apto para todo tipo de público. Entonces, a partir de ahí van delimitadas las referencias. Las referencias van a estar, y todo el proyecto va a estar enmarcado en las normas APA. Y además, en esas referencias voy a poder marcar qué elementos teóricos o qué bases teóricas tomo para realizar mi investigación. Por último, van los anexos que son todos aquellos elementos, imágenes, fotografías, videos que yo anexo a mi proyecto investigativo y que tienen que ver con las evidencias de mi ejercicio de investigación. ¿Listo chicos? ¿Listo chicos?